Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine y acá Surge, que más, como van, la invitación es obviamente que se suscriban en Animal Life, canal donde analizamos y reaccionamos a la música favorita de ustedes, lo más importante del género y bueno, Wisin y Andel, Raúl Alejandro, una canción que se llama Vapor, que no había tenido video, ya la habíamos analizado, que ya nos había gustado mucho, es un buen tema, es un buen tema, vamos a ver si con el video incluso puede upscale Vamos a pillar el video, reaccionemos al video de Vapor, Marlon Peña Bueno, el futurismo y el neón es un espacio donde se pueden encontrar fácilmente Raúl Alejandro y Wisin y Andel, hay que decirlo Ambos, ambos han tenido cosas similares en ese lado No, y un director que puede pegarle duras estéticas, Marlon Peña, definitivamente Baby, tú estás buscando un perreo W Yandel Perreo futurista Y el verdadero quien pudiera dicen por ahí ¿Qué? Nuevo look para Raúl Alejandro, no lo había visto, la verdad, en otro video antes que este Entonces pues estamos ante una... En el punto 40 no... Si está con ese look, no... Creo que está con el pelo azul, sí Sí, ese corte Creo que sí Bueno, Marlon Peinado Pero sí Me parece que Raúl pues por lo menos ha aprovechado favorablemente el cambio de sus looks cuando va a lanzar álbums Que pues es como por lo menos un golpe de opinión y están pasando cosas y como que es un comeback entonces Por lo menos lo ha aprovechado de una forma como... Sí, es una forma inteligente de aprovechar el cambio de look Hola, es que Raúl Alejandro si rompe ese coro... Hola, es que Raúl Alejandro si rompe ese coro... Es como rompiendo una pared diciendo, hue puta, entró el coro Dirías que se siente el vapor Se siente el vapor Se siente el vapor Los tempos de esta canción son espectaculares Un videoclip que está muy en la mitad, ¿no? Como que me recuerda mucho a esos primeros videoclips de Wisin y Yandel Videoclips internacionales, ¿no? Como los que ya tenían Como Te Siento Sí, tipo Te Siento y todo que da mucha luz que pasaba por la cara Sí, sí, sí Flares y todo Sí, de acuerdo Y Raúl pues con todo su tema medio futurista que está ahí intentando trabajar con esa estética Sí, como que eso parece que va a ser parte de su álbum de este de Saturno De acuerdo Va a tirar mucho pasa onda La verdad es que, a ver, puede no ser pronto el sonido del momento del reggaetón Pero es un gran tema de reggaetón Sí, no, y es como Para el que le gusta el reggaetón, de verdad, es un buen tema Es un muy buen tema Además que la ingeniería es súper buena La producción está 10 de 10 O sea, es un tema muy redondo La interpretación de todos es bastante, bastante buena Nadie la cree ni cuando el bajo suena Ella lo mueve, estoy el país se desordena Quiero que también me pase esos dembos, por favor Nadie la rumba en las venas Cuando me rosa, me desmantela Se siente el babay Todo el mundo en la tuya Nadie se le espera aunque llegue el calor La nena perríanme un día Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vente si a quien pudiera Comerte la noche entera Como reggaetón para hacer su serie Como se ve en lo típico Me voy a físico No estamos sólidos Olvídate lo estético Está clarito Tiny con esa producción Los cambios en bolas, paradas, los cortes Todos están puestos exactamente donde tienen que ir Por nada, es uno de los productores más grandes en la historia del reggaetón Total La verdad Impresionante Como que sigan vigentes Absolutamente Cuanto tiempo ha pasado Como que no lo entiende uno Desde que yo tengo memoria han sido 22 años como de ellos Y obviamente seguramente llevan más Besos mojados con Rosalía Esto está pegado en este momento Pegando temas Esto también está funcionando 25 años pero no El vapor Ya no está tímida Es una bandida por culpa del alcohol Ya del La nena perreando es un 10 Rico debe hacer el amor El corito no le suena mal a Yandel Pero es que la entrada de Rao Es que se pasa con esa energía Pero es que Rao entró muy fuerte en la proyección Y entró en la octava de arriba Yandel no está cantando en la octava de abajo Es que esa entrada Con esa potencia Increíble Duro duro Por ley Por ley Se siente el vapor Epa Que chimba No el viejito me gustó también bastante Se derritieron las armas del vapor Que hay Cabrón Duro duro ese final El del vapor Bueno Con la imagen del Rao Alejandro Un comentario final No Si No A mi la canción me encanta la verdad Es que si la había escuchado ya Porque pues es que es inescapable en este momento Para los amantes del reggaetón Del video hablemos que Me gustó bastante la iluminación Me gusta la colorización Es un video entretenido A ver Es un video de reggaetón Que es más performático Que narrativo Claramente Así es Pero funciona bastante bien Está en la mitad de los dos actos artísticos Me muestra cosas futuristas Me muestra Como también Una textura visual clásica De Wisin y Yandel De todo este tema No te hubiera gustado Ver un poco más de vapor No está la piel de Rao Alejandro Muy perfecta No es mejor Como con creación más sudado Sí Más sudor me hizo falta Tienes toda la razón Eso es un gran punto De acuerdo Porque ahí está todo maquillado Todo perfecto Como para Noel Abarto Tienes razón Algo así sudado Sí Algo así como Como que ese sentimiento Que me da la canción De querer estar en discoteca Perreando Sudando Como tipo O Toxic De Britney Spears Que me hizo falta un poquito Pero bueno Lo importante no es lo que pensamos nosotros Sino ustedes Así que ya mismo aquí abajo Dejen sus comentarios Y no olviden suscribirse Hasta su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Recuerden que desde Bogotá Colombia Los queremos Las amamos Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Acá Search Chau Si 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 Si